Es que, es que yo nunca te di motivos. La palabra nunca, como la palabra siempre te lo dije, no las uses. Son comprometidísimas. Sí, ya me dijiste. Mira, por favor, Francisco, vamos a calmarnos, ¿quieres? Yo te conozco muy bien, Nora. Te conozco muy bien. Y de anoche a hoy hay un cambio muy grande en vos sin motivo aparente. No, no, Francisco, son tus fantasías. No son mis fantasías. Yo te voy a decir una cosa. Es una decisión tomada. Voy a ir a comer con Rita. Y espero no te altere demasiado esta decisión. ¿Está bien? Ay, perdón. Buenos días, ¿cómo estás? Es cosa mía, nena. ¿Qué tal, señora Azucena? ¿La puedo atender? No, 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 no. Gracias, che. Estoy curioseando nada más. Además, si algo me gusta, me lo llevo a mi casa y me entiendo sola. ¿Qué te parece? Usted siempre de buen humor. Sí, sí. Esa es la única que estoy. Ya la vio, me parece que ahí viene. Permiso. Mamá. ¿Sabes que a Francisco no le gusta, mamá? Que reviente, Francisco. Por favor, no empieces a decir cosas porque hay mucha gente que te pueden escuchar. Yo estoy hablando bajito. ¿Dónde estás? Ahora, si pensas contradecirme, grito. No, 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 por favor, mamá. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene usted? Dímela. No aguanto estar en casa. ¿Tu marido no está? No, salió media hora, pero regresa. Esto a mí me gusta. No estés agarrando. Esto me lo le gusta. Por favor, no puedes estar agarrando así. ¿Por qué no? Esto me gusta. ¿Por qué no te lo estás agarrando? ¿Sabes? ¿Le gusta esto? No revuelvas. Es bueno, no. A mí me gusta. Esto me lo voy a llevar. Es muy lindo. Te lo vas a llevar. Tienes que pedírselo a Francisco en la casa. Ya lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pedir a Francisco? Bueno, entonces... Yo tengo que ver las cosas antes de comprarlas. Sí, bueno, entonces te llevas el menstrual a la casa. A mí no. Esto me resulta muy aburrido. Me gusta más venir acá. Mamá, por favor, te lo... Mira, te voy a decir. Vos tratame bien, ¿eh? Porque si vos me tratás mal también, ¿eh? Yo me voy a la otra tienda, a la de la vuelta, que se compra cosas mucho mejor y encima te mando la bolita, mira. Ay, si no serías capaz. ¿Ah, qué no? Pero yo me voy a estar seguro que sí, ¿eh? Pues con la mañana que yo pasé allá y con la que estoy pasando acá, es lo menos que puedo hacer. ¿Qué pasó en la casa? Mira, ¿qué va a pasar? Tenemos una linda agarrada. Eso. Yo me lo llevo esto nomás te digo. No, ya no sigas tocando las cosas, por favor. ¿Sabes lo que pasa, nena? Yo siempre fui a una toquetona, ¿no? ¿Sí? O sea que tu abuela tenía que atarme la mano para pararme. Y tu mamá, tu mamita, cortaba el piolín con los hinchas y Dios que bravo que era tu mamita. ¿Sabes qué? Yo creo que será mejor que vayamos al despacho a hablar. No me digas que el loco te puso un despacho. No, hombre, a mí no. Al despacho de él. A este sarcófago no voy. Ay, por favor, mamá. Mira, aquí no podemos hacer ángel. Ah, no, con el ánimo que tengo de ir a esa bóveda encima, ¿no quieres? Por favor, te lo suplico solamente un momento. Por qué? Por ahí. A la bóveda. Este lugar me faltaba hoy nada más. Dame plata. ¿Plata? ¿Cuánto? Mira que sí. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto necesita? Muy bueno. Necesito para ir a comer afuera, para ir al cine, para ir al cine y para ir a cenar por una mera. Bueno, pero ¿por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah, sí? Porque yo no quiero ser sobra de nadie, mamá. ¿Entendés? No aguanto más que me pisen. A ver, no voy a permitir. Pero ni esto, no voy a permitir, mira, que me hagan más. Ya está bien, mamá. Está bien. Está bien, está bien nada, está bien. ¿Qué es lo que está bien? ¿Eh? ¿Por qué tengo que aguantar yo? Yo esa cosa. ¿Eh? Bueno. Cuéntame qué sucedió en la casa. No lo sucedió en la casa. La Paulina esa y la Remedio. Estaban hablando de mí. ¿Entendés? Resulta que no hay ascensor. Entonces tuve que bajar por la escalera y la siento hablar estas dos viejas. Entonces pego el oído a la puerta y las oigo. Lo menos, mira, lo menos que estaban diciendo de mí que no soy una ladrona, que vivo de arriba, que no se me puede aguantar. Por favor, nada. Por favor, nada, porque vos no te salvás de esta nena, ¿eh? Vos, por eso te lo juro, ¿eh? Porque estaba también la marina, la mosquita muerta de la marina. ¿Sí? Te le estaba diciendo a la Paulina que ayer de noche no la fue a ver, porque resulta que a don Francisco le había ordenado que te vigilaras, porque quién sabe cuando estás sola qué cosas hacer. Ah, no ves que parece una mosquita muerta, una mosquita muerta, muchas sonrisitas, mucho todo, pero cuando puede, ya, se clava en un puñal y la pata. Mi tesoro, mi amor, mi querido, no ves que se está metiendo en la tabla de lunes si no te das cuenta, no ves, mi tesoro. Hásele caso, mami, eh, eh, mi querida, mi chiquita, mi mamá no te dice una cosa por otra, eh, déjeme, yo sé lo que te digo, porque mami sabe lo que te dice, sí, yo no, 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 hijo. Mi tesoro, mi querida, no me tenías que ocultar nada a mí, ¿me entendés? Como yo no te oculto nada a vos nunca. Porque, mira, si no nos ayudamos uno a la otra, a ver, decide quién nos va a ayudar a nosotros, ¿eh? Ay, mamá, estás hablando como, como si hubiera dos bandos y hubiera estallado la guerra. Pues sí, pues sí. La guerra cayó, mirá, el mismo día que conociste a Francisco. ¿Y tú no lo sabías? ¿Y cómo ibas a verlo? Cuando el doctor Julio me llevó a la tienda a trabajar, mirá, yo ya en los primeros días me di cuenta que Francisco era el hombre ideal para vos. Claro que eso, Julio, no se lo esperaba. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Eh? No, nada, cosa mía. No se lo esperaba él y nadie, ¿eh? Porque había unas cuantos que estaban, hasta las de Lurricachón, ¿eh? Pero nadie se esperaba que mi tesoro adorado fuera la elegida, ¿eh? Claro. ¿Y tú lo conseguiste para mí? Según una cosa, mamá. ¿A ti no te daría miedo que yo... que yo un día de estos desapareciera? No, mi hijita. ¿No? Claro, yo me quedé en la calle. Seguramente esa sorpieza la primera que echaría a la patada sería a mí. No, estaría mal, ¿eh? No estaría hambre, pero mal. No, ¿eh? Lo aplaudiría. ¿Me estás hablando en serio? Pues vas a desaparecer, mamá, mi tesoro querido. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, me voy. Gracias, ¿eh? Gracias, siempre tan generosa. Chau, chau. 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 ¿Qué es la señora Norita? Sí, señorita Ceresola. Es para usted. ¿Quién es? Eh, la secretaria del doctor Nogueira. ¿Le paso? Está bien, pásala, por favor. Le paso. ¿Nora? ¿Quién es? Yo. ¿Por qué mentiste, Marina? Tenía miedo que no me atendieras. ¿Fuiste? No podemos hablar ahora. Tu padre está por volver. ¿Vos no estás en la caja? No, estoy en su despacho. Papá te hizo lío. Te digo que no podemos. Te voy a decir otra cosa. Es la última vez que hago este ridículo tan estúpido. Yo no tengo nada que ver con él. Tuve, sí. No te voy a andar con vueltas. ¿Tuviste? ¿Qué tuviste? Nada, relación atroz. Un aburrimiento total. Nada. ¿Qué fue lo que tuviste, Marina? Marina, no me contestes una cosa que no es. Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Estuvieron ustedes en pareja o...? ¿Cómo puedo decir? Digo, ¿tuvieron ustedes... alguna relación más íntima?